Angelina Jolie y la poderosa razón para no obligar a sus hijas a usar vestidos y maquillaje. No hace falta haber visto todas sus películas para entender por qué Angelina Jolie no es una estrella luso. De hecho, lleva mucho tiempo demostrando que lo que la hace realmente especial es todo aquello que no muestra delante de una cámara cuando un director grita acción, como su trabajo humanitario. Una labor que la ha llevado a ser embajadora de buena voluntad. De hecho, esos valores son los mismos que quiere transmitir a todas sus hijas, a las que quiere enseñar que hay cosas más importantes en la vida que ser famosa y pisar alfombras rojas. Siempre le digo a Viviene, Shigo y Sahara que lo que las va a distinguir es lo que están dispuestas a hacer por los demás, explica en una nueva entrevista para una conocida revista cuando le preguntan qué consejo especial le gusta dar a su prole. Sus apellidos les abrirían cualquier puerta en Hollywood, pero Jolie tiene planes mejores para su prole. Angelina Jolie siempre ha tenido muy claros los valores por los que merece la pena luchar. Es precisamente su filosofía de vida la que ha convertido a la actriz en es una ferviente defensora de las causas humanitarias, que defiende a capa y espada con sus numerosos proyectos e iniciativas ideales muy importantes para ella que espera transmitirles a los seis hijos que tuvo con Brad Pitt. La actriz ganadora del Oscar explica cómo es que funcionan las cosas en su casa. Tras su separación de Brad Pitt en septiembre de 2016, la actriz Angelina Jolie quedó a cargo de la custodia de los seis hijos de la pareja, tres de sangre y tres adoptados, que sin duda llaman la atención de muchos cuando salen públicamente a disfrutar de la vida como cualquiera, aunque en ocasiones son blancos de crítica sobre todo por la forma en que visten sus hijas, Sahara, Shiro y Viviene. Comentarios negativos que nada le importan a la actriz ganadora del Oscar, de acuerdo con las expresiones que ha ofrecido. Para Angelina Jolie, su misión principal es inculcarle a sus hijas que se expresen sin temor, sea con traje o con pantalón, con o sin maquillaje, pues nada de eso perdura o las define. También alienta a Viviene Jolie Pitt, de nueve años, Shiro Jolie Pitt, de once y Sahara Jolie Pitt, de trece, a luchar por sus creencias y a que sean solidarias con otras mujeres, recalcó. Les digo a mis hijas, lo que las diferencia es lo que están dispuestas a hacer por los demás. Cualquiera puede ponerse un vestido y maquillaje. Lo que las definirá son sus mentes. Descubran quiénes son, qué piensan y en qué creen, y luchen para que otros tengan esas mismas libertades. Vale la pena vivir una vida de servicio, afirmó. Hace mucho hincapié Jolie en de las demás mujeres porque, en su opinión, depende de las nuevas generaciones que no se pierda el trabajo por el que otras se dejaron la vida en el pasado. Pienso mucho en lo duro que han tenido que luchar las mujeres para que podamos estar donde estamos hoy, afirma. Por eso todo cuenta, desde la manera en que te manejas en tu vida diaria a como te preocupas de conocer tus derechos, pasando por la solidaridad que debes mostrar con todas las mujeres del mundo. Gracias por visitar mi canal, tu canal Keimarmix. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.